La situación de Toño de Valdés tras contacto con Odalis Ramírez en Televisa. Marzo 20, 2020. El comentarista deportivo Antonio de Valdés estará en aislamiento en su casa tras darse a conocer que dio positivo a la prueba del Durantel. Programa Radiofónico Espacio Deportivo de la Tarde de Grupo ACIR que dirige, el conductor dio a conocer que no acudió a dicho espacio, pues. Estará aislado en espera de realizarse una prueba en la que se verifique si se contagió del virus proveniente de China. El día de ayer por la mañana, Odalis Ramírez confirmó que tiene él. Y su esposo Patricio Borretti comentó desde su cuenta personal que se realizaría una prueba, aunque los médicos le dijeron que lo más probable es que estuviera contagiado.Dalis y Toño de Valdés comparten los foros del programa Al Aire con Paola Rojas en, por lo que la convivencia de los últimos días con la conductora pudo ser detonante de que también tenga. En el programa Radiofónico, el comentarista deportivo destacó que no estaba con sus compañeros en cabina, pero resaltó que seguirá trabajando desde su casa y mandó un saludo afectuoso a Odalis para su pronta recuperación. Tras su aislamiento, Toño de Valdés ha estado muy activo en redes sociales, donde ha difundido algunas dinámicas para interactuar con sus seguidores.Esta semana, la titular del programa Despierta, Daniel J. Turbide, comentó que Televisa implementó varias medidas para evitar el contagio de en sus foros de grabación. La conductora mencionó que algunos trabajadores de la empresa de San Ángel no se presentarán a trabajar, entre ellos Toño de Valdés y Anselmo Alonso, quienes se encargan de los espacios deportivos en las mañanas.según y Turbide, los comentaristas podrían estar en sus casas gracias a la poca actividad deportiva que se ha registrado con la pandemia.Dalis Ramírez es una reconocida trabajadora de Televisa, titular del programa Cuéntamelo ya y esposa del también conductor Patricio Borretti de Bengala Alegría en Televisión Azteca, por lo que el contagio de de la famosa puso en alerta al personal de ambas televisoras. Entre los primeros casos de coronavirus en México, resaltaron los de dos ejecutivos de Televisa, entre ellos el del productor Miguel Ángel Fox, responsable del Realty ¿Quién es la máscara? Con información de El Universal, Bola Bipilm Portada e Interiores, Instagram arroba o Dalis Rappi arroba de Valdés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!